Música 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 Ey yo y yo Mamá ate Ey yo y yo Calla Ey yo y yo Mamá ate Ey yo y yo Calle Y yo Mamá ate Ay yo Yo, yo Figu mamishini Ama wishyui Izin to zabanto abasha Yo Yañe Yo Yañe Ay 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 Figu mamishini Ama wishyui Izin to zabanto abasha Ozo solasipis Figu mamishini Ama wishyui Izin to zabanto abasha Borja 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 ear Borja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.